De taquito con Marino, con Marino Millán. Marino Millán, mucho más que un comentarista. Y sigo en el área. Usbarna se convirtió en el aliado estratégico del América de Cali para el mantenimiento de sus campos deportivos y zonas verdes. Contamos con guadañadoras, cortacetos, motosierras y una amplia gama de productos agro para que armes tu equipo ideal. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, ingresa ya a www.usbarna.com.co o visita nuestros distribuidores autorizados. ¿Qué tal amigos? Bueno, pues se complica mucho más. O día a día se complica más la situación de Deportivo Cali. Ha viajado a Medellín, en la Tanecio Girardot, a enfrentar a un nacional que de la mano de Pedro Sarmiento ha ajustado a su segundo triunfo consecutivo porque el resultado ha sido 3 para Nacional, 0 para Deportivo Cali. ¡Ay, caramba! Ya uno, ¿qué más dice de este Deportivo Cali? Pues hombre, que en esta oportunidad yo le doy mucha responsabilidad a Maya Candero, es la verdad, porque, es decir, sabiendo lo que es Nacional ofensivamente y de visita irse a parar con 3 zagueros centrales, con Palacios, con Mera, con Caldera, sí quiero entender que la idea era como armar una línea de 5, pues, cuando no tuviera la pelota, como que llegara Velasco ahí sobre ese costado izquierdo y que llegara Congo sobre la zona derecha, pero no fue así. Y en 11 minutos el partido se definió, eso es la verdad, muy demasiado fácil para el equipo nacionalista. Al minuto 2, dos minutos de iniciado el partido, Andrade le clava el primer pepino al Deportivo Cali. Y luego, al minuto 11, pues, aparece Dorlan Pavo, 2 por 0, y un Deportivo Cali completamente desconcertado, completamente desarticulado, que más podía hacer el equipo. Sin embargo, el técnico, pues, no renunció, por lo menos en esa primera mitad, a ratos quiso Deportivo Cali, pues, reorganizarse, porque cuando se define tan rápido un partido, pues, Nacional, como que se relaja un poquito, como que le suelta la pelota al Deportivo Cali y se le vio un dominio, pero sin ninguna consecuencia, porque Deportivo Cali no tuvo a poños en la parte ofensiva. Y para la complementaria, pues, peor, llegó inclusive el tercero de Román y fácilmente Deportivo Cali se salvó de, no sé si de 4, 5 o 6 goles. Sí, porque el problema de Nacional fue que muchas veces fue impreciso, ¿no?, entre los hombres de ataque y no definió oportunidades muy claras. Bueno, estamos hablando de una cantidad de jugadas ahí de ataque del equipo local, como, por ejemplo, Duque, que se perdió una clarísima en esa primera mitad. Después, por ahí, Gómez, también, de cabeza, se lo pierde, Olivera, una pelota que le pegue en el palo. En fin, Nacional atacó por toda parte, por toda parte. El resultado pudo ser más amplio y este partido no tiene ninguna excusa. Simplemente decir que este Deportivo Cali sigue de mal en peor y yo creo que, pues, yo no diría que experimento, pero, pues, lo que quiso Maier Candelo plantear con esos tres hombres, porque luego recompone para la parte final, ¿no?, para el periodo complementario. Ya incluía el de Ayr Gutiérrez, luego ingresa ese muchacho Mafla, pero ya todo era muy tarde, la verdad. Partido, pues, donde yo diría que ganó muy cómodamente el equipo Atlético Nacional. La palabra, mis queridos hinchas del equipo Deportivo Cali, la tiene la Junta Directiva, porque ni ustedes ni nosotros sacamos técnicos. Quienes contratan y determinan la salida de un técnico o de jugadores son los directivos, de modo que yo no sé hasta cuándo van a resistir con esa situación de Maier Candelo, que sinceramente es insoportable. Por lo menos, así lo he hecho. De Paquito Con Marino Con Marino De Paquito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!